El día de hoy viajamos hasta el Estado de México en busca de una nueva aventura al Tianguis del Tesoro. Que no quiero spoilearlos pero el Tianguis hace honor a su nombre, ya que encontramos un montón de videojuegos tanto retro como actuales a un super precio. Así que si te interesan los videojuegos y quieres ver los tesoros que saldrán el día de hoy, ponte cómodo que enseguida comenzamos. El Tianguis del Tesoro El Tianguis del Tesoro se encuentra en Tultitlán de Mariano Escobedo en el Estado de México y se pone los días domingos desde las 5 de la mañana. Se los dejo por si se quieren dar una vuelta, ya que el Tianguis es muy chacharero. Y la verdad está súper recomendado si les gustan las cacerías del canal, aquí van a encontrar de todo. Y si no me creen, tan solo dense un quemón con lo que acabamos de encontrar. Los amantes y coleccionistas de Nintendo me van a matar. Y es que tal cual entrando al Tianguis me ofrecieron este lote de Super Nintendo y Nintendo 64. Y entre las dos consolas eran aproximadamente 45 cartuchos. Y por todos nos estaban pidiendo 7 mil pesos. O sea, sí, era muchísimo dinero. Pero haciendo cuentas, cada cartucho nos salía de 150 pesos. Puede ser mucho dinero, pero ya analizando que te puedes llevar el Super Mario World, el Juicy's Cookie, el Smash, el Mario Party, el Donkey Kong, el Street Fighter. O sea, titulazos en 150 pesos ya no parece mucho. Pero tal cual íbamos entrando al Tianguis. Realmente no sabía si más adelante iba a salir algo mejor, pero esta era muy buena opción. No sé, ¿ustedes qué hubieran hecho? En este caso, yo la dejé pasar. En este puesto encontramos una Game Boy Advance en 350 pesos. Sé que van a decir, para checar está algo cara. Pero tengo una muy buena razón para comprarla. ¿Tres barras no te salen? Esta es la Game Boy que compramos en 300 pesos. Y se preguntarán, ¿por qué tan barata? La cuestión es que pues ya estaba abierta. Y la neta ya sabrán que cuando algo viene abierto, posiblemente no funcione. ¿Pero pasa que no me podía quedar con la espinita? Ya que hace aproximadamente un año yo compré esta carcasa como por 10 pesos. Es la carcasa de atrás nada más. Y la carcasa que yo compré tiene la etiqueta y todo. Y la verdad es que está en mejor estado. Además de que la estética y la pantalla están de 10. Así que le ponemos sus baterías. Ahí está. Directamente. Y pues en teoría está encendida. Y no da nada de vida. Así que en un futuro tendremos que repararla. Pero siento yo que por el hecho de ya completar la carcasa. La neta, vamos de gane. ¿Y cuándo tienes tu 360? ¿La puedo ver? ¿Ah, ya está chipeada? Sí, se atora un poquito. ¿Viene con el control y la fuente? En este puesto nos estaban ofreciendo la Xbox 360 edición Resident Evil 5. Y no venía completa en caja pero traía su control. Más aparte tenía un disco duro de 250 GB. Y siendo realistas, la Xbox 360 actualmente tiene ese precio. Pero la edición normal. Así que llevarnos por este precio una edición especial con disco duro. Y aparte liberada, realmente es una ganga. Eh, les seré sincero. Desde que me ganaron esta consola en Facebook. La iba a comprar con caja y todo. La verdad es que le traigo ganas. Así que sí, la compré. Pero no me podía ir sin regatearla. ¿Mil baros por esta no te sale? Y esta fue la Xbox 360 que me vendieron por mil pesotes. Dirán, por mil no vale tanto la pena. Pero tomen en cuenta que es la edición especial de Resident Evil 5. Y aparte, venía con su control. Así que yo siento que sí vale la pena. Y pues ya tenemos conectada la capturadora. Este, vamos a encenderla. A ver si nos da señales de vida. Y sí, está encendida. Vamos a esperar a que gire el arito. Ahí está, papá. Ya giró el arito. Nos está dando señal. Ahí está. Ah, qué recuerdos. Prendemos su controlito. Y vamos a ver. Creo que no lo tiene vinculado, eh. Y listo. Ya está vinculado. Nos dijo la persona que se atoraba la charola. Pero al parecer no mucho, eh. O sea, sí sale. Solo que suena algo raro. Pero la verdad es que está raro. Sí, está vuelto loco el lector. Hará falta mantenimiento. Nos dijo que tenía chip. ¿Qué les parece si calamos un juego pirata? Este es el juego que nos incluía. Así que, pues vamos a ponerlo. Me da miedo ponerlo, pero... Pero bueno, es pirata, ¿no? La neta, el lector no desprende mucha confianza. Este, vamos aquí a juegos. Y lo está leyendo. Sí, sí lo está leyendo. Se siente. La neta, cuando una consola se está leyendo el juego, se siente cuando la tocas. Uff. Ya lo empezó a leer, al parecer. Dame la perro. Dame la, 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 dame la. Y ahí está. Fantástico. Una cosa que le cambiaría a la Xbox 360, es que tiene la modificación del ventilador. Por eso suena demasiado. Por eso suena demasiado, yo creo que incluso ustedes lo deben escuchar. Pero es porque por dentro le cortaron unos, un cable, que es el cable de datos. Y pues ahorita, básicamente está al 100% siempre. Eso se lo quitaría, le cambiaría la pasta térmica y ya. Pero bueno, de momento está jalando al puro pedo. La neta es que el tianguis del tesoro no me deja de sorprender. Esta consola casi se va de mis manos. Y es que para los más conocedores sabrán que esta edición de la Nintendo DS de Zelda es muy rara. Realmente me atrevería a decir que es de las ediciones más raras de esta consola. Y la neta, por 150 pesos es un regalo. Esa, esa ya ni la regatíe, wey. Y la neta, aunque no funcione, es muy buena pieza. Ya no servirá la carcasa más adelante. La neta, no me creo todo lo que está saliendo en el tianguis del tesoro. Esta fue la Nintendo DS que compramos en el mismo puesto que la Xbox 360. Guáchense nada más la estética. Realmente está de 10. Y por supuesto que la compramos porque es una edición especial. Exactamente la edición de Zelda. Y por 150 pesos realmente valió mucho la pena. Y aquí les tengo un spoiler. Cuando llegué directamente la conecté y encendió el foquito. Así que posiblemente sí funcione. Vamos a ver qué hace. Ok, ya la tenemos preparada. Encendemos. Y no, no enciende. Chéquense el error que tiene. Inmediatamente encendemos. Se apaga. Este es un error de la pantalla superior. Muchas veces es porque la pantalla ya está en mal estado. Y también muchas es porque la misma bisagra se chinga la pantalla. Y como ven, pues esta ya no sirve de la bisagra. Así que posiblemente también funcione la pantalla superior. Pero bueno, eso ya será tema de otro video. ¿Cuánto tienes tu controlito azul? 200. Este uno y medio no le sale por el control. La Xbox clásica azul es una de las Xbox clásicas más difíciles de conseguir. Y los controles de las mismas no se quedan atrás. Así que haber encontrado este control en el tianguis del tesoro realmente fue un tesoro. Y por el precio la neta no lo podíamos dejar. Ya que tenía su adaptador este que es muy difícil de conseguir. Actualmente ya casi ningún control lo tiene. Y la verdad es que por la estética es una chulada. El tianguis del tesoro me dejó más que sorprendido. Tan solo miren todo lo que compramos en esta ocasión. Realmente fue una locura. Pero no lo hubiéramos comprado si no hubiéramos tenido dinero. Así que para que no te pase te vengo a recomendar la aplicación de la que te vengo hablando ya bastante tiempo. Sí, Binomo. Donde podremos generar ingresos de manera intuitiva e inteligente. Ya que la aplicación es muy fácil de entender y está disponible en cualquier dispositivo. En mi caso invertiré 2000 pesos mexicanos y dependiendo de la trayectoria diré si subirá o bajará. Y como son intervalos de 5 segundos es realmente rápido invertir. Porque como pueden ver esto es lo que he generado en tan solo 1 segundo. Realmente es una locura. Solo recuerda que tienes que ser mayor de edad porque las operaciones financieras implican ciertos riesgos. Y si eres nuevo no te olvides de descargarla con el link de la descripción. Ni de usar mi código de promoción para obtener un más 50% de descuento adicional en tu primer depósito. Y si quieres salir un poco de la rutina también suelen hacer torneos de manera regular. Con premios bastante tentativos. Y lo que más me gusta de la aplicación es que puedes configurar el gráfico como mejor te parezca. La verdad es que tiene bastantes estilos. Sin más dilación descárgate Binomo y continuamos con el video. Y justo cuando pensamos que no iban a salir más cosas salió esta Nintendo Wii en caja en 600 pesotes. Venía con dos juegos, traía accesorios y pues traía la caja. Realmente esta es la primera vez que yo agarro una Wii a muy buen precio. La verdad aquí si ni siquiera me lo pensé. Ya ustedes sabrán que tan buena oferta fue. La neta es que estuvo de 10. ¿Cuánto me habéis dicho? De ahí 50. ¿Dónde le doy 6 baros por allá? Esta fue la Nintendo Wii que compramos en 600 pesotes. Chequense nada más. Viene en caja, trae dos juegos e incluso trae un accesorio. ¿Qué les parece si vemos si funciona? Uy casi. La envolvieron como pudieron, pero bueno, al menos la envolvieron. Trae sus dos cajitas, instructivos e incluso garantía. Miren nada más, que curioso. La Wii con su base, cargador, Wiimote con protector, nunchuck, cable de video y antena infrarroja. Y estos dos accesorios, que no sé para qué son. Si alguien lo sabe, déjenlo aquí en los comentarios. Para no conectar otra pantalla o algo así, voy a conectar el software de mi capturadora. Ahí está. Y pues aquí se tendrá que ver la imagen, ¿no? Ya está directo conectado con un convertidor. Así que vamos a encenderla. Ok, ya encendió. Ya encendió en verde. Y creo que ahí está. Tenemos vida. Aquí está el Wiimote. Vamos a ponerle sus baterías a ver si funciona. Ahí está. Conectado y vinculado. Oh, chulada. Ahí está. ¿Se imaginan que tengamos un juego? Creo que sí, ¿eh? Eject. Tenemos el Mario Kart para Wii. Aquí lo tenemos directamente conectado. Yo creo que ya era tremendo spoiler el haber incluido este accesorio, ¿no creen? Pero bueno, de momento continuamos con las demás compras. Que para no darles spoilers, creo que vienen mucho mejores. ¿Todo 7 barras esa? Sí. Está chido. Pero pues no sabemos qué haga. Si la neta lo agarramos en la mano. ¡Hala, mía! Sí, ya está abierto. Mira con la puerta, pero no trae la otra parte. Oh, sí. ¿6 barras no aceptas por este? ¿Con la cuenta o sin la cuenta? Ah, sí, sin la fuente. 6 barras. Me lo llevo. Me lo llevo. Bien, dicen que lo mejor está para el final. Y tremenda sorpresa que nos guardaba el tiangui. Sí, esta Xbox One. La estaban vendiendo para checar, o sea, no me aseguraban si funcionaba. Y la verdad es que no me daba muy buena espina porque la consola ya estaba abierta. Pero ya saben ustedes que a mí me gustan los riesgos. Y la compré sin la fuente porque yo tengo ya algunas fuentes ahí en la casa, así que pues estaba de más. Sin embargo, más adelante en un puesto me encontré una fuente. No me la quería llevar, pero bueno, se quiso venir conmigo. Y esta fue la Xbox One que compramos por 600 pesotes. Y esta fue la fuente que compramos en 80 pesos. La compré porque el vendedor dice que estaba nueva y pues posiblemente sí funcione. La verdad es que la Xbox se veía bastante bien. ¿Qué les parece si la probamos? A la hora de conectarla me di cuenta que no daba video. O sea, sí se mantenía prendida, pero no daba señales de vida. Lo cual posiblemente para ustedes sea malísimo, pero en realidad es buena señal. Ya que cuando a las consolas no les sirve el disco duro, no dan imagen. Así que le cambié el disco duro, la desmonté y todo el rollo. Y seguía sin dar imagen. Ya que la reparé, les puedo contar qué es lo que tenía. En primera instancia, este no servía el disco duro. Y supongo yo que los anteriores dueños de esta consola pensaron que no daba video por el puerto HDMI. Por lo cual, el puerto estaba super flojísimo. Así que de una vez, quite el HDMI de una consola pa' piezas y se lo cambié. Y ya viendo cambiando el disco duro y el HDMI, funcionó perfectamente. Ya solo fue cuestión de poner el sistema operativo en una memoria USB y cargárselo. De esta manera, tenemos una consola Xbox One por tan solo 680 pesos. Realmente fue una ganga. Y llegamos al final del video. Normalmente, estos se lo saltan mucho. Pero como recomendación en estos últimos videos que vamos a subir, no lo hagan. Que les puede convenir. ¿Se acuerdan del video pasado donde compramos un montón de Nintendo Switch? Si no lo han visto, en ese video básicamente hicimos una meta de likes y se mamaron completamente. Les dimos una semana para llegar a 10.000 likes y lo lograron como en 3 días. La neta, es que se mamaron. Y pues sí, ahora me toca cumplir. Como ven, aquí tengo la Nintendo Switch completamente liberada. Ya tiene sus Joy-Cons y todo el pedo. Y también la retaqué de juegos con una memoria de 128 GB que le caben bastantes. Y la dinámica para llevársela va a ser muy fácil. Simplemente aquí en este video comenten por qué les gustaría llevarse la Switch. Si la quieren para uno de sus hijos o sus sobrinos o incluso tú. Si nunca has tenido una Nintendo Switch y la quieres para tu uso, pues es válido también. La neta, en esta época de dar y recibir, ahorita en el canal vamos a estar tirando la casa por la ventana. Así que raza, dense grasa. Si ustedes quieren la Switch, comentenlo aquí abajito. Y antes de que acabe el video, les tengo una sorpresa. Si este video llega a 15,000 likes. Sí, 15,000 porque la neta se mamaron llegando muy rápido. Les voy a dar lo que más les guste de este video. Salió la Wii, la Xbox 360 o la Xbox One. Se pueden llevar cualquiera de esas cosas. Sin más que decir, yo soy Xpector, a.k.a. el dios de esta basura. Y si quieren participar, ya se la saben. Nos vemos en un próximo video. Hasta otra.